¿Qué tal, curiosos? Yo soy Andrea y les doy la bienvenida nuevamente. Si bien todavía no sabemos con certeza cuándo se estrena la cuarta temporada de la exitosísima serie Son Your Things, lo que sí sabemos es todo acerca de quién interpreta, o quizá más bien debería decir, interpretó a uno de los personajes principales y malvados. ¡Exacto! Estoy hablando del bombonazo Dacre Montgomery. Guapo, carismático, pero además también misterioso e interesante. ¿Qué más podemos pedir, chicas? ¿Pero acaso siempre fue igual de magnético con las mujeres como es en la actualidad? ¡Mejor quédense con nosotros para conocer las respuestas a estas y todas sus dudas! Por cierto, si todavía no lo hicieron, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal para ser los primeros en checar y desde luego compartir este y otros de nuestros videos más exclusivos que sin duda les encantarán. ¡Ahora sí, comenzamos! Dacre Montgomery nació el 22 de noviembre de 1994 en Perth, Australia. Su madre, Judith Barrett Leonard, es canadiense y su padre, Scott Montgomery Harvey, neozelandés. Ambos trabajaban detrás de cámara en la industria del cine, por lo que Dacre siempre pasaba mucho tiempo con ellos. Según el actor, tiene muy buen entendimiento de cómo funcionan las piezas que componen el rompecabezas que hace una película o un programa de televisión. De hecho, de ahí nació su interés por el cine, pero créanme, eso no es nada, hay mucho más detrás de esa gran pasión. Él mismo dijo en una entrevista para la revista Teen Vogue, siempre había querido dedicarme a la actuación y he estado persiguiendo ese sueño durante mucho tiempo. Durante su época de secundaria empezó a trabajar muy duro para pulir su talento, pero si pensaban que ya desde entonces era tan popular entre las chicas como lo es hoy, déjenme les cuento que no, lo sé, lo sé, yo tampoco lo podía creer, Curiosos, pero así es. Y es que a Dacre la pubertad también le pegó duro y estaba muy, pero muy lejos de ser Billy Hargrove, el rudo muñecote de Stranger Things y obvio, también era mucho menos atlético. Según el mismo Dacre, durante su adolescencia se sentía un poco intimidado por los demás, por esa razón tenía pocos amigos y es que, aunque no lo crean, el actor tenía sobrepeso. La combinación de todas esas cosas, sumadas a su sueño de actuar hasta entonces frustrado, hicieron que su autoestima estuviera por los suelos. Cuando cumplió 12 años, se mudó a Vancouver por un año y fue allí donde conoció a su primer representante. ¿Saben lo que le recomendó? Aunque su consejo suene muy rudo, le dijo que debía bajar nada menos que 25 kilos. Y sin la menor intención de bajar los brazos, Dacre le bajó a los tamales y a la tole y le entró durísimo al gimnasio. ¡Toda una historia de superación! Fue también a los 12 años que comenzó a tomar clases de actuación en una escuela de la localidad y durante todo ese tiempo también trabajó al lado de personas más experimentadas en la actuación, por lo que se fue formando rápidamente. Para que se den una mejor idea, cuando terminó la preparatoria, ganó un premio al mejor actor por los últimos 5 años de sus estudios. No les digo, aparte de guapo, ¡talentoso este muchacho! Luego de un largo proceso de audiciones, finalmente fue aceptado en la Universidad de Artes en Perth, su ciudad natal. Recién graduado en 2015, Dacre ya tenía tres proyectos en puerta, A Few Less Men, Safe Neighborhood y Power Rangers, todo eso en tan solo 6 meses. Seguro se acuerdan de Jason Scott, el Power Ranger rojo al que interpretó de manera magistral en 2017, y precisamente ese papel le abrió muchísimas puertas más. De hecho, luego de esa interpretación, fue nominado para los Teen Choice Awards, y eso que acababa de empezar. Pero lo más importante, y lo que ustedes están esperando, niéguenmelo, es cómo fue que obtuvo el papel del malvado Billy Hargrove. Cuando empezaron los castings para el personaje, Montgomery estaba en Perth, por lo que los hermanos Matt y Ross Duffer hicieron la audición vía Skype. Bastó una conversación con el actor para que se quedara con el papel. Vaya manera de mostrar su talento, convencer a los directores a través de una minicámara y a través de miles de kilómetros de distancia. En el momento en el que apareció en el set, estaban todos encantados con él, y no es para menos. Y ya en serio, ¿se pueden imaginar a alguien más interpretando a Billy? ¿Verdad que no? Desde que apareció en la serie, lo llenaron de elogios y, por supuesto, también de nominaciones. Primero para el American Guild of Film Actors y luego para el MTV Movie Award. El actor se ha convertido en un rostro único y reconocido en todo el mundo, y seguro Stranger Things fue tan solo su trampolina a proyectos futuros. ¿Adivinen quién es uno de sus ídolos favoritos? ¿Quieren una pista? Es su paisano y tiene garras de adamantium. ¡Exacto, Hugh Jackman! Durante la infancia de Dacre, Hugh vivía también en Perth. Hasta estudiaron en la misma universidad donde ambos actores forjaron tanto talento. Obviamente no en la misma generación Curioso, se los aclaro antes de que me manden todo su oro. Ya de adulto, Dacre tuvo la oportunidad de cumplir su sueño de la infancia y conocer a su ídolo Hugh Jackman. ¿Será posible que en el futuro Dacre y Hugh trabajen juntos? Aunque él no es su único ídolo pues también admiraba mucho a otro de sus paisanos, Heath Ledger, quien también creció en Perth y de quien por cierto tenemos todo un video. De hecho, fue la carrera de Heath la que motivó a Dacre a perseguir sus sueños y llegar a Hollywood. Hoy en día el australiano no para de trabajar y hacerse famoso y comparte sus experiencias e intenta ser un ejemplo para otros niños que como él están perdidos en la vida y solo van por ahí dando problemas. Ya se imaginarán que con esa cara y ese cuerpo no es lo único en lo que trabaja. Obviamente hay que sacarle todo el jugo a lo que la naturaleza nos da y si es tan generosa como con el guapetón de Dacre, con mayor razón. Y es que el actor también es un cotizado modelo e imagen de varias marcas. Para que se den una mejor idea de su éxito en ese ámbito, en una ocasión apareció con nadie menos que con la supermodelo Cindy Crawford en la campaña de prendas de vestir llamada I love you Cindy. Y ya sé que están ansiosos por saber si su corazoncito está ocupado o no. Para mi mala fortuna y la de millones más, Dacre tiene una feliz relación con la modelo australiana Liv Follock de 20 años y ya llevan bastante tiempo juntos. ¡Suertudota la chamacona! Entonces, Curiosos, ¿qué opinan de la carrera de Dacre? ¿Les gustó su personaje en Stranger Things? ¿Quisieran verlo actuar en otras películas? Si les gustó el video, no se olviden de dejarme sus likes y compartirlo con su gente. Y tampoco olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!